Música Y aquí estamos otra vez Este juego se trata de que aquí hay retos o cosas que tienen que hacer y el que salga va a tener que hacer Gracias a tu favor Amaro Ya Quizás sea de tomar Cojame Ya cojan, todo ahí uno Ya nada Entonces yo me quedo así ¿Qué nomás pusiste? Por aquí primero Suerte, cantar una canción Yo tengo una vaca lechera Palmas, palmas Palmas Ya Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ah no eso Acá tenemos a la profesora Ay Una a una me descompleto señor Claro Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Llorar, pata de palo Ojos de vidrios Y nariz de guacaballo Y yo 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 Y ya Y ya es la canción de mi hija Y ya es el canción, me encanta Y ahora sí Ay, yo tengo que llorar como la chilindrina Facilito, mira Ay, qué vergüenza Llorar como chilindrina Un arriba, otro abajo Pero otro, moño Moño, ahí está correndo En mi compas está Mi bolpillo Ahí está Qué verdad Ya, listo Ya dice que yo soy chavo Pero ya llora como chilindrina Ya, ya, ya Pero ya no, ya, ya voy No, no, no Ay, gallina, qué Pero hace no llorar, pues Ya vamos, llora No, no, no Si no pagas una multa Como llora, pero Un pollo asado Cruza las manos Así Claro Ya, 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 voy Así, verdad, así Acordeón Ya Ya, soledad Ya ¿Dónde? ¿Dónde? No puedo llegar a llorar Ah Ya Ya, ahora vamos a bailar Y los dos van a cantar Le dije así Ya Están cantando así Poniendo gorros al lado Así como Raperos En media canción se levantaría Vamos, en tres, dos Ya Es así Y ahora vamos a bailar Y los dos van a cantar Vamos Y los dos van a cantar Solo, solito en la habitación Busca que busque a meditación Oh, yo, bebé Esa pesa Flow, flow, flow No, joder Paso Que no se te carguen las ritas Tú sabes que yo no te dejo cantar Canaú Ay Si tú me llamas No vamos pa' tu casa Me pedo No voy a la cama Sin te llamo Si me llamo Paso, déjame, paso, Casimiro Paso, déjame, paso, Casimiro No voy a la cama Sin te llamo Así, ¿qué le quiero? Ya 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 Vuelta, vuelta, vuelta 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 Me manda foto contigo Motrando todo todito Y no, ye Vuelta 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 ¿Qué va a hacer juego ese? Se yo toca a mí Ya no juego yo Ya, ya, vamos Casimiro Bueno, a mí me tocó el reto De besar ¿Ya estás grabando? Ya vamos en 3, 2 Producción Producción Ah Me tocó el reto De besar a un animal Y voy a besar a mi turrita Ay, ay Pero Saca la lengua Puedes con lengua No, no No, no No, no 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 Ya 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 Ahora sí No hay más que otra ¿Qué tal el día? Muy divertido Ya se ha ido a morir creo Ya va a morir ¿Quién vas a mojar? Mojado estoy Vas al otro lado Ya no me grabe No juego ver así Estaba bien Estaba bolisión Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien Es verdad Es que se me quedó Se me quedó ¡Dale mi mano! ¡Dale! ¡Dale! Vamos en 3, 2, ya ¡Dale mi mano! Tiene que haber uno que hacerse uno ¡Dale mi mano! ¡Dale mi mano! ¿Cuántos crámenes están? 1 y 1, hasta acá acabo de ir. ¡Ya no fue yo! ¡No puede! Dijiste que no puede mover el polvo, no puedo decir nada. ¿Esto cuándo? Está bien, está bien, me perdonó amigo. Ya movemos. No, no hay 10. Ahí sí cae en el medio, no sé quién de los dos veces. ¡No peste! ¡No peste! No peste, ¿no? ¡No peste! ¡No! ¡No peste! ¡Tale! ¡Ahhh! 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 ¡Claro! ¡Tres, dos y ap! ¡Ahhh! ¡Me tocó! ¡No te la corres! ¡Ay, oh! ¡Para atrás agarrado! ¡porque no se reventó de nada! ¡Pah! ¡Hasta! ¡Póngase, póngase, poción! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Ag东ки! ¡Alg Powerfit! ¡Algföy! ¡A USDA, A losast shell! Ahora, para mí, lo que es que no te pierdas. Ahora, con un balde, el balde va al último. La última jugada, un balde. El que toca con balde, tiene que ser mojada. Cualquiera, si no, moja ella. No, ella no. ¿Con cualquiera toca el balde? Sí. Tengo un balde. Demasiado. No, no. Tengo un balde. No, no, no. Tu tenías solo. Sí. No, no te pierdas el balde. ¿No te pierdas? yo estoy con Rosa y Javi está con Maru pero mira quietos 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 ahí, esperen Disculparame Trata de no mover Ya comenzamos, Cleber Ya, Pedro Ahí tenemos que tener Elsa Ah, si ella, no, no te hacen peso Por eso, digo, no Ahí está Elsa, verás Maruca Si cae, cae, no tienen que estar haciendo peso en ningún lado, verán Sí, cae donde cae Ya Ay Pedro, sí, esto no Oye, aquí está saltando mucho No, no saltas No, ahí también Y a esa Espera, alguien está saltando No, después quiero que te diga No, ¿qué pasa? Elsa, saca los pies como soy yo Mire, eso, ahí Es que voy a empujar mucho No, no, no hay problema No, no hay problema Es que ya saca Dos y medias Dos y medias No Sí O pongan en el zapato Sí, sí Sí, sí Presen, presen los zapatos No hacen, no hacen Ay Pero aquí está patiando Pero yo no estoy, yo ni estoy tocando ya No, 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 patearás Están dando la vuelta Claro, están dando la vuelta No, yo, 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 yo Están yendo para allá Ya, 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 tranquílícese, tranquílícese Tranquilícese Ay, está dando la vuelta No, está dando la vuelta Tranquilísse La raja, ahí anda de pies, no de La raja, mieta Ay, que apuesto Ay, que apuesto Ay, que apuesto Te apuesto No, Pedro No, Pedro Ay, que apuesto Ay, que me puso En el zapato El lado Ay, no, no, no Tranquilo 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 Ay, no, no, no Ay, no, no ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡Madre bebe bebe! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué es lo que hace! ¡No, mamá! ¡Ya que está tu pie más largo! Ya, era tu papá, ya era uno de aquí. ¡Yo! yo me estaba haciendo mover para yo mojar a ver a ver apégate un poquito Marjo si yo estoy más desapegado que todo es que tienes patas largas vos ya ay ya una cae así por favor apégate un poquito Marjo alza las patas quítate en ala ya 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 están a ver ponga ponga pon duro pon duro ya mira muevan ya ya ven poniendo ya ya abra las piernas y cada quien coge su gilito es cada quien hay un huevo apuera apuera acomoda bien este rosa ya pero alguien alza mucho casi yo lo toco mira Pedro mira mira va a venir quietos quietos no se muevan quietos tranquilos 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 oye esa verás yo que aguanta yo mi toco bien sin quiera quietos ¡Quieto! ¡Ay, se ha hecho hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no podemos empujar nosotros siempre! ¡Jajaja! ¡Venga, ya me duele todo! ¡Vale, vaya, carajo! ¡Ay, que me va a dar! ¡No vale! Cuando digo quietos, tienen que andar quietos. ¡No vale, que ella le va a empujar! ¡Mira! ¡Toma, María! ¡Vamos, vamos! ¡Dame la vuelta, María! ¡Estoy en aire! ¡Estoy en aire! ¡Yo no toco! ¡Yo toco, Pocky! ¡Si, Rosa, hablas con chula fiesta! ¡Yo no toco mucho! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No será que este! ¡Ay, qué huevo! ¡Ese era este! ¿Cómo están, amigos? Pues aquí estamos haciendo algunos juegos que hemos visto en las redes, pues ya ven como salió y como terminamos pues les invitamos a toda la gente de Facebook a compartir estos juegos que hemos subido. Vamos y estamos con proyectos grandes ya para Chulala TV. ¡Ya no quiero hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos de aquí para allá! ¡Pasen, siguen! ¡Hola, hola, amigos! Estos juegos que estamos haciendo espero que les guste y que es para que se distraigan un poquito así como nosotros. ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Me mojé! Bueno, un saludo grande para todos los amigos de Facebook y espero que les guste y no se olviden compartir. ¡Y gracias! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Paul Chau! Gracias por ver el video.